De 5 y hasta 10 accidentes durante el fin de semana son los que se registran en Piedra Negras según lo atendido por el Departamento de Tránsito y Vialidad, así lo dio a conocer Antonio Piedro García, responsable de turno. No, hasta ahorita no. ¿Y en los accidentes, qué procede? ¿Los consignan? ¿Llegan a un acuerdo? Dependiendo, ¿verdad? Llegan a un acuerdo o se consignan ante el Ministerio Público. ¿Aproximadamente al día cuántos accidentes atienden? Estamos hablando de unos 5 accidentes. ¿Al día? Al día. ¿Durante el fin de semana? Así es. ¿En estado de ebridad? Como le digo, va dependiendo, ya sea por diferentes motivos, ¿verdad? No solamente es el estado de ebridad. No solamente es el estado de ebridad. No solamente es el estado de ebridad.